Tras una doble pelea, un individuo fue herido de un balazo en el brazo izquierdo por su contrincante, que se dio a la fuga y no fue detenido. Los hechos tuvieron lugar el viernes 5 de abril en la calle San Ezequiel del fraccionamiento Rinconada de San Miguelito, en el municipio de Jesús María. El agredido resultó ser Juan Ramón alias, el Toñin, y, o, el Tilin, de 46 años de edad, en tanto que el agresor es conocido como, el Pachas. De manera extraoficial trascendió que en el transcurso de la mañana, el Pachas, fue a la casa de Juan Ramón, ubicada a la altura del número 603 de la calle mencionada, para hacerle algunos reclamos, desconociéndose el motivo, tras de lo cual se retiró. No obstante, regresó al filo del mediodía y discutieron, aunque ahora también se liaron a golpes. El Pachas, volvió a irse pero minutos después de las 3 de la tarde retornó a bordo de una motocicleta tipo Cross, en color verde. El sujeto tocó la puerta de la casa, por lo que Juan Ramón fue a abrir y cuando lo hizo, el Pachas, le disparó hasta en tres ocasiones con un arma de fuego para luego escapar en la motocicleta a toda velocidad. Vecinos reportaron los hechos a las autoridades, por lo que oficiales de la Policía Municipal de Jesús María se trasladaron al lugar así como agentes de la Policía de Investigación Criminal para tomar conocimiento de la agresión y emprender la búsqueda del responsable, pero no lo localizaron. El Toiñin, y, o, el Tilin, fue auxiliado por paramédicos del ISSEA, que en condición estable lo llevaron a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio.